Kuno, cuyo nombre real es Kuno Camarena, es un influencer y creador de contenido. Ha ganado notoriedad principalmente a través de la plataforma TikTok, donde ha acumulado millones de seguidores gracias a sus videos de baile, humor y su personalidad carismática. A comienzos de este año, Kuno logró conseguir el contacto de Shakira. Este no desaprovechó la oportunidad y le mandó un mensaje de voz seguido de una canción grabada para una colaboración. Ya sé, ¿quién se cree? Kuno confesó a la revista Hola, que a los pocos minutos de haber enviado el mensaje, la colombiana sí lo vio e inmediatamente lo bloqueó. El influencer comentó lo siguiente, más o menos a los 30 minutos, me fijé y el mensaje sí llegó y, lo leyó, pero me di cuenta que, ya no me figuraba su perfil. Ahí me di cuenta que una de mis artistas favoritas me había bloqueado. Por este motivo el influencer se ha sentido un poco desanimado ya que Shakira es su ídolo. ¿Qué opinas sobre lo ocurrido? ¿Crees que la cantante colombiana hizo bien al bloquear a Kuno? Te esperamos en los comentarios para saber tu opinión sobre el tema, nos encantará leerte. Síguenos y activa la campanita de notificaciones para enterarte de un próximo video.